Bueno, aquí estoy con el señor Víctor Anchundia, una persona que tenía malos antecedentes antes. Dice que ya ahora se dedica a trabajar aquí limpiando zapatos, aquí en el parque del Carmen. ¿Se puede parar un ratito, mi amigo? Yo sé, venga, venga para acá, venga para acá. Yo sé que usted era una persona de malos antecedentes, pero gracias a Dios que ya su vida ha cambiado, usted se dedica ahora a trabajar honradamente para el bienestar suyo y su familia. Cuéntenos, ¿cómo es su pequeña historia? Ya, mi pequeña historia fue cuando yo tenía 17 años. Tengo dos minutos. 17 años salía a la calle a delinquir, pero yo delinquía a los 12 años, como quiera, y me metí en el enriado de la droga a los 22 años. Fui, caí, las consecuencias de la droga que te llevan es a la desperdición. Desperdicia todo.